¡Aquí voy! ¿Y cuál es el propósito malvado de esto? ¿Malvado? ¡Es solo diversión! ¡Ah! ¡Chicos, espérenme! ¡Oh, la gravedad no es ley, es una sugerencia! Quieres o no, si quieres tú seguir, es a tu conveniencia Si estás flotando por primera vez, podrás sentirlo, espero que Fórmate, porque vamos a flotar ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar! ¡Digo! ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar! ¡Hay que levitar!